Antes de ti no, yo no creí en Romeos, Julietas, muriendo de amor Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esa historia me cambió Dicen que cesar sin un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú, llegaste a mi amor Y sin más cuentos, apuntas directo, en medio del alma Y ahora tú, llegaste a mi aún no Sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Y ahora tú Dicen que cesar sin un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú, llegaste a mi amor Y sin más cuentos, apuntas directo, en medio del alma Y ahora tú, llegaste a mi aún no Sin previo aviso, sin un permiso, como si nada Y ahora tú, llegaste a mi aún no 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 Como si nada, dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma.